Muy buenos días, compañeras y compañeros trabajadores de la educación, padres de familia, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Saludo con gusto a la representación del Presidente Municipal, al licenciado Laine García, 5, quien tiene bien darnos esta cordial bienvenida esta mañana. Sin duda también es un honor contar con nosotros la representación del sector global al Teniente José González, gracias Teniente por estar aquí acompañando a los trabajadores de la educación en esta labor. De igual manera, doy la más cordial de las bienvenidas en este acto tan importante para nuestra organización a nuestro recién nombrado Secretario General de la Sección 54, compañero y amigo Raimundo Langarda Borbón. Enhorabuena Raimundo, bienvenido. Felicidades. Asimismo, agradecemos la presencia de la representación nacional de la Sección 54, compañero Dino Zagadón. Y en la Sección 28, a nuestro compañero amigo también, ya muy querido por nosotros, Maestro Antonio Rostro, gracias por acompañarnos. De igual manera, a quien representa a los trabajadores de la educación en la región Peñasco y Caborca, al compañero Raimundo Benjares, Maestra Rafaela Félix, agente fiscal del puerto, gracias por estar aquí. Rector de la Universidad Tecnológica e Ingeniero Berto de 않았o, Paredíberto. Muchas gracias, Berto. De igual manera, agradecerle a la licenciada María Jesús Cristina de Martins, rectora del Instituto de Consejería de Berto de Ponce de Peñasco. A quien le presentan las fuerzas de la CNP, Ramón Cabázar, gracias, gracias por estar aquí. y a nuestra directora de COVAX, Marisela Gamboa, muchas gracias Marisela reconocerle a Armando en la representación de la dirección de IDESA compañero, maestro, amigo, también me comprometido, muchas gracias a quien representa los consejos escolares de participación social Gloria, muchas gracias por acompañarnos y estar siendo testigo de este importante evento en el cual los trabajadores de la educación nos vemos hoy inmersos colaborando en un programa muy importante pero también de gran relevancia nacional el que instituye el Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación en la Educación por el Desarrollo Sostenible reza un comunicado que hace o una declaración que hace la Organización de las Naciones Unidas desde 1972 que a la letra nos menciona que hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables esta declaración data de 1972 y hoy en estos momentos estamos siendo testigos de la falta de integración que ha tenido la humanidad para el cuidado de nuestro medio ambiente recientemente también hemos escuchado como las circunstancias se han tornado desfavorables en la Ciudad de México con la serie de contingencias que ha sido falta de una planeación estratégica del cuidado del medio ambiente pero no únicamente en la Ciudad de México en todos los lugares del orden mundial no hemos entendido los seres humanos que este planeta donde nos tocó vivir que no nos pertenece a nosotros que es parte de un patrimonio de toda la humanidad pero sobre todo de las futuras generaciones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y que hoy el compromiso nuestro tendrá que ser velar vigilar y dar las mejores condiciones de vida para ellos es por ello que celebramos que en esta ocasión este programa que hoy arrancamos que sea un programa permanente donde los trabajadores de la educación participemos activamente pero sobre todo que podamos concientizar a la sociedad a los padres de la familia a los empresarios a las grandes industrias y a todo mundo la importancia y la relevancia de cuidar nuestro medio ambiente el espacio donde nosotros estamos que debe ser un espacio digno y ya también lo decía un célebre si educamos al niño no será necesario castigar al adulto y es hoy la importancia de mandar ese mensaje a nuestros niños a nuestros hijos las futuras generaciones para que ellos sean parte de un mundo sostenible y que no tengamos que vernos en sistemas que tienen que reprimir para el cuidado del medio ambiente esa es la invitación para que hoy arranquemos este programa y que sea permanente y que hoy en Puerto Peñasco que es emblemático el inicio del programa y que se está dando en todo el país en toda la disputa del pacífico seamos nosotros parte de la construcción de la nueva historia muchas gracias y bienvenidos de la nueva historia